Dicen que el dinero no hace felicidad, ay pero como calman los nervios. Tengo una duda, los vagos, vamos al cielo o nos vienen a buscar? Hola hola esto es Portal Coabana donde siempre vas a encontrar de mi Cuba lo mejor. Mi nombre es Aimee y en este video voy a estar haciendo reflexiones a lo cubano. Bienvenido, si un dia usted siente un gran vacio, coma que es que tiene hambre, he tropezado tanto con la misma piedra que hasta le tengo cariño, mis gustos son bien sencillos, me conformo con lo mejor, ay diosito por favor te lo ruego, si yo no puedo adelgazar haz que mis amigas engorden. Yo no se si tu estas de acuerdo conmigo, pero prestar dinero estimula la mala memoria, recuerda, esta prohibido dejar de soñar. Y hasta aqui amigos este video, espero lo hayas disfrutado, deja tus reflexiones, comparte el video con tus amigos, suscribete a mi canal y siempre vas a tener de mi Cuba lo mejor. Gracias y nos vemos. t